Para estos niños de quinto grado de la escuela primaria Gustavo Díaz Ordaz, el techo que los cobija desde septiembre del año pasado ha sido este árbol a las afueras de los salones de otros maestros dentro de la institución. La situación se debe a que a la fecha no se tiene un salón destinado para el grupo de quinto año. El maestro de la clase, Antonio Romero Castro, comenta para nuestras cámaras que aunque los fuertes vientos incomoden las actividades y distraen las labores escolares, el trabajo debe continuar. Por su parte, sí, sobre todo los vientos porque son los que nos traen muchos problemas de enfermedad, inclusive arrastra el polvo que es muy malo para las vías respiratorias. Los mismos vientos, los fríos también afectan demasiado la salud de los niños, pero estamos conscientes de que el trabajo no se puede detener. Por su parte, los principales afectados son los jóvenes estudiantes, quienes tienen que pasar desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, sufriendo los estragos del frío y en temporada de calor, las elevadas temperaturas de hasta 40 grados. ¿Están realizando aquí ejercicios afuera ustedes? ¿No tienen salón? No, no tenemos. ¿Están aquí afuera? Es que hace otro año, estamos en un salón y ya empezó este año y nos quedamos aquí afuera. Actualmente se tiene en construcción una aula destinada para los estudiantes, la cual debería de haber quedado terminada para esta semana, pero los trabajos no han sido entregados. Además de las carencias en infraestructura, la techumbre de la Plaza Cívica, donde a diario los niños realizan actividades deportivas, se encuentra en muy malas condiciones, ya que las láminas que cubren el techo se encuentran sueltas, casi a punto de caer. Sí, con los vientos que se han estado generando, hay un área, un lado de la techumbre que se han estado levantando las láminas, incluso unos pedazos ya se cayeron. Eso ya fue reportado desde la semana pasada la Secretaría de Educación Pública, Planeación. Quedaron de venir, pero no nos dieron fecha para cuándo, pero sí nos urge que no las arreglen porque estamos en riesgo de que si se cae un pedazo, estando los alumnos aquí, pueda ocasionar un accidente. Por último señala el director del plantel que para los niños que tomaban clases en el exterior, la SEP había facilitado una carpa, la cual les fue retirada en diciembre al término del periodo escolar. Ahora, tras el inicio de estas, el director ha pedido el préstamo de la misma, pero a la fecha no ha llegado. En las imágenes, Enrique Viveros, Sara Cuevas, Meganoticias.